Y antes de pasar a la siguiente noticia muchachos no se olviden de comprar su gorra de Keri News Está bien chula, el link para comprarla está aquí abajo y todavía hay kit con mochilita, libreta, stickers y todo Y ahora sí, vámonos, vámonos con el resumen de los mexicanos Pero que tienen doble nacionalidad y que el tri está seduciendo para armar un trabuco en Qatar 2022 Si les sale, muchachos vamos a tener una selección llena de cracks Y es que la orden desde la presidencia de las selecciones nacionales de México es clara Hay que buscar por todo el mundo, si es necesario, para hacer que los mejores talentos juveniles que pueden representar al tri lo hagan La cosa ya está avanzada con algunos de estos chavos y con otros está empezando, pero con bastante fuerza Empecemos con Richard Ledesma, ya sé que me odian porque les dije que ya iba a jugar con México y todavía no juega con el tri Pero créanme cuando les digo que está en proceso Lo sé porque es un amigo mío el que está ayudando a hacer todo el papeleo para sacar su pasaporte mexicano y poder jugar con la selección El problema pues es que es un chavito y eso de los papeleos le da flojera así que no anda muy apurado Entonces se dedica más a jugar que a andar sacando sus papeles y hay que estarlo persiguiendo Otro que ya está no solo en camino sino convocado es Alejandro Santana Viniegra Que es una de las joyas de la cantera del Cruzeiro, juega en Brasil, estuvo muy cerca de jugar la pasada Copa del Mundo Sub-17 de Brasil con la canariña Y ahora ya se lo convocó a la selección de la Sub-20 de México Muchachos, ahí esperan convencerlo de que deje ya a la verde-amarela y se quede con el tri de todos nosotros Mismo caso con Benjamín Galdámez, delantero de la Unión Española y que es hijo de Pablo Galdámez, el ex futbolista de Cruz Azul Hasta ahora Chile lo trae en la mira pero va a ser su primer convocatoria con el tri ya Y obvio, la cereza en el pastel y que trae a todos los scouts y que trae a todo el mundo encima muchachos Es obviamente el caso de Luca Romero Es tal el esfuerzo que está haciendo México y todas sus selecciones Que fue el mismo torrado el que se reunió con la familia y con el chavo obviamente para presentarle un proyecto Que giraría en torno a él para que se vuelva el gran crack del futuro del tri Y así abandone a la selección albiceleste Vamos a ver qué pasa ahí Estos chavos obviamente son los más adelantados y que llegarían en buena edad para Qatar Pero hay otros que también ya estamos amarrando como Alex Alcalá Que muchos de ustedes me ponen en los comentarios Y ese parece que ya tiene decidido jugar con México La cosa es que está todavía muy chavito y por eso no hay tantas noticias suyas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!